Muy buenas amigos, seguimos aquí con Summerismara Y bueno pues, a ver, he recogido más zanahoria, he estado plantando más cosas Y bueno, el manzano va creciendo poco a poco Y tenemos que recordar todo lo necesario para entregar todas las misiones posibles Así que yo voy a ir recogiendo cosas por aquí ¿Por qué? Porque esto nos va a dar energía Esto no se puede hacer nada con ello, ¿no? Vale Nos va a dar energía, y os enseño un poco Ahí he estado plantando un montón de arbustos Toda esta fila de aquí, ¿vale? Estos cuatro bustillos, pues estoy sacando ahí una filita Haré otra fila para allá Y bueno, poco a poco iremos consiguiendo más Las naranjas nos dan un poquito de energía Así que, bueno, espérate, tengo muchas zanahorias, tengo muchas naranjas Voy a hacer zumos Voy a hacer, yo que sé, tres, cuatro zumos El que nos dé mucha energía y el que así podamos Pues durar un poquito más por ahí haciendo nuestras cosillas, ¿no? Así que vamos a ello Cocina, zumo, tres y uno Tengo bastantes, ¿cuánto puedo hacer? Cuatro sería el máximo Voy a hacer tres Más uno que tenía, cuatro Vale, y de estos No tengo muchas Lo vamos a dejar aquí Ahí se va a quedar la cosa Perfecto Vale, llover no ha llovido, ¿no? Aquí lo mismo, llueve dentro de dos años Ok Bueno, pues Directamente Nos vamos a montar en el barco Y nos vamos a ir Estas piedras nos pueden coger No, perfecto Vale, pues como os dije Estuve recogiendo pues un poco de material Esa con una concha aquí Alguna piedrecilla allá Pues para ir aumentando Y poco a poco Y haciendo más Venga, a ver Vámonos Salimos por aquí Giramos por allá Y nos vamos Vale Ya sabéis que, bueno Yo con mi aureola esta Que me caracteriza Increíble Pues nos vamos a ir hacia Eh, hacia la ciudad Tú, tío, la ciudad Ahí Sin problemas Bueno, ya sabemos dónde repostar Tanto aquí como en la ciudad Con lo cual no tenemos problemas Ya de combustible Podemos Hacer mil viajes Siendo gratis No hay ningún problema Así que vamos directamente ¿A cuiva? ¿Cueva? ¿Cuiva? ¿Quiva? ¿Cómo se llamaba esto? A ver Que estamos llegando Ya para que veáis Como se ve ahí Hay una zona ahí de peces Y algún día tenemos que ir a investigar Esa zona de aquí Peces, peces Bueno A ver Ya estamos aquí 12 de la mañana Ni tan mal Ahí Bien aparcado Buenísimo Perfecto Vale, a ver Vamos por partes Por cierto Tienes cebolla Me interesa Tomate Y patatas Tienes un montón de cosas Pero claro Todavía no tenemos dinero Vale He estado viendo Con respecto al tema del dinero Que por ejemplo Tú le pinchas aquí Tiene dos moneditas El zumo vale tres Con lo cual Esto se tiene que poder vender Tengo que averiguar bien Dónde se vende A ver Crack Aquí está Mejor lo vas a encontrar En toda la isla Niña Me caes bien Ahora estás lista Para la gran revelación ¿Qué? La mujer que buscas Está en el faro Me está diciendo en serio Eso ya me lo has dicho Caleb Pues eso es ¿Hago más? ¿No? Eso era todo Tírale Empújale al agua ¿Te parece poco? Pero... Toma Por las molestias Gracias viejo ¿A quién llamas viejo? A mí ¿A quién llamas viejo? Caleb no es viejo Es un cuido Experimentado ¿Y ahora qué? Puedes preguntar por la ciudad Sobre la mujer del faro Tal vez sepan cómo hacer Que te abra la puerta Vale Bueno Nos ha dado 80 monedas Habla con los habitantes De Calis Y averigua De la forma Que se me abra la puerta Vale Una novela O sea que vamos a tener que darle Una novela Y una concha Y dos conchas de molusco ¿No? Venga Vamos a verla Gracias por el interés Vale Aquí que teníamos No sé qué es el servicio ¿El servicio de canejos Se ha estropeado? Los canejos Correos Llevan cartas De un lado a otro Has tenido que ver alguno Siempre han sido muy eficientes Hasta la última tanda Los más jóvenes Se pierden todo el rato Si ves alguno Te importaría leerla Por si es importante ¿Pero eso no es privado? No te preocupes Aquí la gente No le importa mucho Que mire sus cartas Además Si solo la lees tú No hay problema Mientras Edegan El banquero No se entere ¿Por qué Edegan? Es un cotilla terrible Mira que era un niño adorable Hace años Pero ahora Se fue al continente A estudiar Una universidad muy buena Dice La universidad de economía De Conte Luego su padre Le puso un banco En la isla Y ala A vivir del cuento Pero que yo no te he dicho nada Menudo cotilla Es Edegan Vale, vale Revisaré las cartas De canrejo Correo que encuentre Si encuentras unas Cinco de momento Y ya vemos Vale, ok Pues ya hemos encontrado alguna Por cierto Aquí ponía Comercial Vale, el tema es Yo tengo algo para vender No Ah, mira Aquí vende gusanos Modelo de barco Por 135 monedas Gafas de buceo Pez catarí Pez globo Papelera Bueno, para tener cosas en casa Me imagino Y no tener que venir aquí Para reciclar y cosas así Bien, bien, bien Oye, de aquí no puedo coger nada ¿No? Ok Vale, pues a ver Busquemos un poco por la zona Tenemos que hablar con la gente Bueno, pues Hablemos con la gente Pues Vale, dar un poquito de brío A esto No a O sea, coa Que si no Mal vamos Vale, tenemos que hablar Con la gente No sé qué gente Especifica tendremos que hablar Pero bueno Podemos ir investigando Vale, podemos ir al comercio Que con esta gente Sí que podíamos hablar A ver Comercial No te puedo vender nada De lo que tengo, ¿no? Porque no me dejan No por otra cosa Uh, tienes trigo Piñones Mora Berenjena Nabo Arroz Tiene un montón de cosas esta gente Romper Necesito un martillo mejor Pero para eso necesito A quien vaga herramientas mejores Esto, nada Aquí comercial lo mismo Y aquí comercial Oh, mira Podemos ir a comprar dinero No tenemos dinero Niña Compra o vete Vale, perfecto Pues esta gente no nos dice mucho Bueno, pues me imagino Que saldrá algún tipo de admiración O similar Con algo que podamos Hacer Vale, aquí está el perrete No te voy a dar comida ahora No tengo Por aquí no puedo Vale, ¿a quién podemos buscar? Que podamos hablar ¿Y esto qué es? Polo de chocolate No, gracias Estaría guay Pero no Tengo que guardar el dinerete ¿Y tú? Estoy sin blanca Y si vendo la casa A esa mujer Bueno, no sé Pues si se la vende Se la queda, tú verás Pero Carlos Te quedas sin casa ¿Te interesa quedarte sin casa, colega? No sé Que son cosas ahí, eh Bueno, vamos a ver Tengo que hablar con gente Y no sé con quién Bien, así que vamos a echar un vistazo a sitios donde no hayamos estado Por ejemplo, el parque Me parece un sitio súper interesantísimo Este parque es muy tranquilo No me gusta Chica, porque te ahorro ¿Cuánto me toca a mí? Voy a intentar la vuelta con el columpio Mírame Ven, me extrae Ojo Reciclamos Reciclamos ¿Puedo ir a la basura? Hay que reciclar los contenedores de reciclaje Vale, ok Pues sigamos investigando Vale Por aquí que tenemos Más máquinas de esas Esto no se puede abrir, ¿no? Mira, este es Tiene menos pinta mafioso Me encanta que a mí esta es tan fresquita Vale, ok Tenemos la ballena Que es el supermercado ¡Oh, está lloviendo! ¿O es cosa mía? Ah, no, que es que llueve de la ballena esa Vale, vale No he dicho nada ¡Ja! Bueno, pues vamos a tener ¡Uh, más manzanas! Riquísimas Vale, y esta es la parte del puerto Ok Vale, pues vamos a buscar He visto una manzana por aquí antes A mí que no me engañen ¡Uf! Dos manzanas Ya puedo plantar dos manzanas más, chicos Vale, tira para arriba Venga, va Ok Eso es Algo de miel Que de momento Bueno, ahí lo dejamos Ya lo cogeremos Esto necesitaba un martillo mejor, ¿verdad? Ah, no Vale, pues nos lo llevamos Ahí abajo hay más Pero de... ¡Uf! ¡Más manzanas! ¡Más manzanas! Vamos a plantar un montón de manzanas ¡Va! Venga, seguimos para arriba Vale, esto es La zona del faro Y si no me equivoco Yo puedo bajar Ahí más materiales Vale, aquí La zona de la mano Eso es Vamos, salta Salta Se nos hace de noche Nos da un poquito igual Salvo que no se pueda entrar de noche Entonces sí nos dará Estoy de visita en casa de mis padres Perdonad las molestias Oh, no está Vaya Qué lástima Bueno, pues vayamos al... Al gran sitio este, ¿no? Otro conejito Conejitos que me pidan zanahorias No De momento solo corre Vale Y aquí se puede entrar Lo mismo de noche, ¿no? Pero bueno A ver qué pone aquí Nada No pone nada Directamente Del tirón No nos pone nada Y en esta entrada Aquí sí Publicidad no Fuera intrusos Qué desagradable Vale, ok Bueno, pues... A ver En algún momento En algún lugar Tendremos que encontrar A alguien que nos dé más misiones ¿No? Bueno, vamos a ir arriba Vamos a ver si está... No popo Y le damos... Lo suyo, ¿no? Que era un zumito Y tenemos que buscar al otro Para darle también Lo del maíz Aquí se puede dormir Sería un punto interesante El poder dormir ahí Esto es un tronco Vale, ok Vale, vamos para arriba Subimos, subimos, subimos Subimos ¿Está no no popo? Sí Vale Pues le damos el zumo Que nos pidió ¿A que está bueno? Ah, se ve bien Dice que sí Y muy fresquito además Vaya Ya me lo decía Ya, ya, ya me lo decía siempre ¿Tú tienes ya, ya? Oh, vaya Lo siento No te preocupes Yo te ayudo con lo que haga falta Ok Le damos el zumito Y ya estaría, ¿no? Y llenamos el depósito Total, ya hemos subido Ni tan mal Y por aquí detrás Hay algo así En plan secretito Como esta flor No Solo decorativo, ¿no? Perfecto Vale Vamos a ir por aquí abajo Porque Madre mía Que buena esa, ¿eh? Vamos a ir por aquí abajo Porque Uy, aquí también hay gusanos Que coger Interesante Interesante ¿Y aquí qué se pesca? Una especie de truchas, ¿no? O algo similar Ok, 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 ok Y por aquí tiene que estar El del kiosco Con el maíz ¿No? Si no me equivoco Vale Gente que no nos cuenta Nada interesante Uf, como tiene esto montado, ¿no? Menudo pin ni tenéis Vamos a pillar Ya que estamos por aquí Conchas Que seguro que en un futuro Nos dicen de recoger unas cuantas Cangrejito, cangrejito ¿Estará en inglés o en español? Vale Muy bien, perfecto Perfectísimo Vale, pues Oye, pues nos está cundiendo La estamina, ¿eh? ¡Crack! Toma Hola, Vir Traigo el maíz Muchas gracias Por cierto Te quería preguntar ¿Conoces a la señora del faro? Necesito hablar con ella Oh, esa señora Bueno La he visto En la playa, creo Recogiendo conchas En la playa del faro Parecía un poco triste, creo Quizás si le llevas una concha bonita Te lo agradezca Es una buena idea Ya me avisará Cuando tu tío abra su establecimiento ¡Ay! Queda mucho por hacer ¡Ánimo! Vale, le damos los cuatro de maíz Y listo, ¿no? Perfecto Vale, alguna concha más por aquí Un cangrejillo ahí Que le vamos a echar un... Eso no se puede coger Vale Uf, me estoy quedando sin energía Pero voy Ahí estamos Perfecto Bueno, pues ya estaría Nos quedamos dormiditos Cansaditos Y nos levantamos con la estamina justa ¿No? Vale Vamos a comernos un par de... De naranjitos Uh, solo tengo una Ah, bueno, pues un zumito Vale, perfecto Nos ha subido bastante Bueno, bueno, bueno Los zumos son... Los zumitos son lo mejor Vale Vamos a volver con la señorita del faro Sí, 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 sí ¿Cuántas manzanas tengo? Tres Este viaje me las guardo Vale Pues vamos a ir... Al faro Que me imagino que es por aquí arriba Vale Vamos a ver Piensa, piensa, piensa El faro, el faro, el faro A ver ¿Puedo subir o no puedo subir? Ahí, vale Que no podía subir Estaba ya atascadito El faro es ahí arriba Vale Ojo ¿Qué pasa, perrete? No pasa nada, ¿no? ¿Y vosotros qué hacéis con la vida? Respira Tenemos que cambiar de trabajo Odio descargar camionetas Respira, respira, respira Vale Y por aquí se podrá subir rápido Vale Veo ahí como un mineral Pero que no lo vamos a coger Para guardar estamina Y podemos hacer el... Un poquito a la cabra Eso era un pajareo Un conejo o lo que sea Eso es Eso es Y nos ahorramos camino Vámonos Increíble Pues el camino que nos hemos ahorrado Nos lo llevamos en materiales ¿Por qué? Porque yo no lo hago Esa es Sí, señor Vale Tira para arriba Vale A ver Tengo conchas Vamos a ver si las quiere Puérdate bien con todos en la isla Que no me entere yo ¿What? Incomercial No nos interesa No podemos vender todavía nada Vale Pues necesitamos hacer algo más ¿No? A ver Ha dicho que en la playa Vamos a buscar aquí abajo A ver ¿Qué es esto? ¡Hop! No se puede subir Esto es como un extractor de algo Y por aquí no hay Oh Para abajo Y luego vas a poder subir No lo sé Amigo Estas son las conchas Que quiere ella Vale, vale, vale Perfecto Y aquí que se pesca Con gusanos Ok Esta barca Que está a la vuelta Otra concha Perfecto Vale Y recogemos un poquito De basurilla Vale Esta es la playa Que nos decían Que es la que quería Vale Pues sube para arriba A ver La cámara Vamos a ir ya por ahí algo Así en plan secretito No tiene pinta, ¿no? Vale Pues recoge esto Lo bueno es que tenemos Otro zumo O sea que si nos quedamos Sin estamina No podemos A ver Ahí estamos Con super salto Dí que sí Venga Subimos para arriba Vale Pues vamos a darle las conchas A ver si Uff Y moras por aquí He visto los minerales, ¿eh? Pero no quiero apurar tanto Ahí Uy, más manzana Oh, qué rico La zona de manzanas Vale Vale Madre mía Así me gusta Poder llevarnos Un martillo mejor Para ese Pero para este no, ¿verdad? Eso Y ahora tómate una manzanita O sea, un zumito Perfectísimo Perfectísimo Esto va Esto ya va rodado Esto ya va rodado A ver, señora Mu Fuerte también con todos En la isla Que lo meteré yo Vámonos Pues igual que hemos venido No Una zada mejor Para coger la placa Oh Lo llevamos Vale Uh, me llevo una abeja Uh, ¿puedo poner paneles yo en casa? Eso suena interesante Vale, voy a bajar al árbol de ahí abajo ¿Qué hay por aquí? Bueno Vale Pues me gusta esta zona, ¿no? Farmazanas Un montón de minerales Bueno, 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 bueno Que suena más buena, ¿no? Para pillar aquí materiales Bueno, pues Un martillo mejor para los blancos Hemos dicho Es verdad Pues me llevo un montón de material Uh, interesante Ok Vale Y este no lo puedo, ¿no? Correcto Vale, vale Amarillos y blancos Vale Necesitamos hablar con alguien más Que nos diga algo sobre ella Pero a quién podemos ayudar Eso lo podemos cosechar Por cierto, aquí no volví, ¿no? Dije de volver y no volví Uh ¡Madre mía! ¿Cómo cosecho el trabajo de los demás, eh? Es una cosa impresionante Vale Pues así me gusta Que me saca las cosas gratis Esto no podemos Hay que mojar el martillo Y esto tampoco Bueno, ¿las cajas podíamos? Claro, esto es lo mismo Eh ¿Qué pone aquí? ¿Recoge? Uh ¿Qué me he llevado? ¿Qué me he llevado? ¿Qué me he llevado? ¿Qué me he llevado? Abono vegetal Abono natural que acelera el crecimiento de las plantaciones Uh Ni tan mal Ahora la pregunta es ¿Me merece la pena Tomarme algo? ¿O no me merece la pena tomarme algo? Voy a ver si Llego al barco Vale Necesitamos encontrar a alguien que nos dé Eh O que nos hable De aquí la muchacha ¿Llegaremos al barco o no llegaremos al barco? Y dormimos aquí un poco ¡Hop! Ahí estamos Vale A navegar Lo que quiero es dormir en el barco Quiero dormir en el barco Quiero ver si puedo hacer Dormimos en el barco Recuperamos me imagino que toda la energía y estamina posible Hola ¿Hola? ¿Hola? Pequeña ¿No te han enseñado a no molestar a los adultos? Hola Soy Koa Encantado O sea que ya podemos hablar con él Vale He entrado en el banco Por... Me he dicho ¿Por qué hay algo que hacer? Y ahora me dejan hablar con él Pero no molestes ¿Sabes algo de la señora del faro? Ojo que bueno Lo hemos encontrado ¿Perdón? Si sabes algo de la señora del faro Necesito información Y estoy preguntando por la isla ¿Esas son formas de tratar a un desconocido? ¿Habrás he visto? ¡Qué vergüenza! Ya no hay modales Perdona No quería molestarte Pues lo has conseguido Las cosas no se piden así Tienes que presentarte y tratar a la gente de usted Preguntas ¿Qué tal? Y luego esperas pacientemente a la respuesta Eres una salvaje Bueno Pues mejor me voy No Ahora te quedas ¿Dónde están tus modas? ¿Tus padres? No tengo Muy bien Entonces esperaremos a que venga un adulto Tú no eres un adulto Otro adulto distinto ¿Qué haces aquí sola? Ya se lo he dicho Busco información sobre la señora de la isla Bien Veo que aprendes ¿Qué quieres saber? Necesito hablar con ella Pero no me hace caso Bueno Es una señora estrapadamente ocupada Poca gente queda ya así ¿Podrías enseñarme a ser educada? Por favor Es que no tienes padres Ya te he dicho que no Me crió mi abuela No hizo un gran trabajo ¡Oye! De acuerdo Está bien Pero no trato con gente Que no sea cliente de este banco Tendrás que abrirte una cuenta bancaria Lo mínimo es ingresar Son 50 monedas Menos que no hemos gastado ¿Y dónde sacas 50 monedas? Por favor Por favor No se usa así ¡Ja, ja! Puedes conseguirla vendiendo cosas A otros comerciantes ¡Bien! Por fin me dejan vender A los viejos del puerto En el mercado Por ejemplo Vale Dos puntos de venta Ok Muchas gracias señor Vale Monedas 50 Vale Llévale un pago de 50 monedas Vale Perfecto Ya tenemos 80 Con lo cual Perfecto ¡Hola! ¿Qué tal usted? Muy bien ¿Y usted? ¿Qué tal está? Muy bien ¿Lo ha hecho bien? ¿El qué? Pues ser educada y todo eso Sí Muy bien ¡Toma! Aquí tengo el dinero para la cuenta Bien ¿Será una cuenta a crédito o a débito? Tenemos un nuevo producto Con unas condiciones buenísimas ¿Qué? Te ofrezco una cuenta de inversión Que te encajaría perfectamente Anualmente el banco se queda Con un 20% de total depositado Y lo invierte por ti O sea a ver ¿Me estás diciendo Que del dinero que yo te dé Me vas a quitar una parte Y lo vas a invertir Porque a ti te dé la gana Con el riesgo de poder perderlo? Yo solo quiero ser educada con la señora Por favor Pero la cuenta No me interesa Quédese con el dinero Está bien Es raro Pero está bien Para convencer a la señora De que te deje pasar Te recomendaría Usar el saludo de la marina ¿Cómo es? Que los vientos de mara Le sean favorables ¡Hola! Eso lo decía mi abuela Con eso debería funcionar Pero no creo que te deje pasar Solo por ser agradable Esperemos Bueno le damos 50 Ojo pero vamos a ver Le damos 50 monedas Pero A ver Niña fuera ¿Cuántas a la clientela? ¿Y ahora ya no puedo entrar en mi cuenta? ¿O qué? Vámonos Vale Se está haciendo el capítulo un poco largo Así que vamos a hacer una cosa No sé qué hacer Si ir a hablar O dejarlo para el siguiente día Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Porque hemos entregado las misiones Ya sabemos con quién teníamos que hablar Ya hemos echado un buen vistazo a la isla Ya sabemos que hay puntos hay para entrar y salir Mira el perrete con chupacabra Así que espero que os haya gustado Y en el próximo nos encontraremos con Jaime A ver qué nos cuenta esa muchacha La de Far